Seguimos en Futuro Sustentable, estamos con Mariana Geacumbo, gerente de Relaciones Institucionales y Medios de MOBA. En estos 110 años del subte y dos años de MOBA, contanos Mariana un poco qué se festeja, cómo lo festejan. Bueno, estamos, como vos decías, festejando los 110 años del subte y los dos años de la concesión de MOBA. Y para esto, qué mejor que festejarlo con nuestros usuarios, con nuestros más de 900.000 usuarios diarios que optan por el subte. Y por eso realizamos una serie de actividades, una muestra fotográfica en la Facultad de Derecho, en el vestíbulo, totalmente gratuita, para que puedan ver cómo evolucionó el subte desde 1913 hasta ahora. Y también un paseo histórico en la Estación Perú, que lo realizamos en conjunto con Esvase, donde los usuarios, quienes decidan ir, pueden recrear el momento, vamos a hacer como una recreación del 1913 en la Estación Perú. Así que, bueno, y con el compromiso de siempre de brindar el mejor servicio posible. Mariana, nos contabas de la evolución. Contanos de ese 1900, donde la Plaza de Mayo, donde la ambientación era otra, donde el subterráneo era otro, el que añoramos la línea A, por ejemplo. Pero ahí estamos en la moderna línea H, ¿o no? Claro, bueno, 1913 es la primera línea que se inaugura, es la H. Bueno, con esos trenes, vamos a hacer el recorrido hoy a la noche, cuando termine el servicio, porque necesitamos un horario que sea fuera del servicio. Y además, implementamos distintos... Es importante que hoy, como bien decías vos, en la línea H se implementaron también distintos servicios. Perdón, ahí se te escapó. Era línea A, no era línea H. Y en la línea H estamos hoy. No está bien, está bien. La primera línea fue la A. Lo que pasa es que estamos en la H. Ahora estamos en la H, que es la línea más moderna. Y yo te pedí que me cuentes el estado hoy de... ¿Hacia dónde van los subterráneos en esta modernización? ¿Qué ves como desafío en materia de transporte? El desafío, bueno, nosotros estamos recuperando a los pasajeros que desde antes de la pandemia, tengamos en cuenta que con la pandemia hubo un cambio en las costumbres, pero hoy realmente ya hemos tenido días donde hemos llegado al millón de pasajeros. Y también creo que hoy lo que no es el desafío es generar la mejor experiencia de viaje para nuestros usuarios. Para eso hemos implementado distintas mejoras, como ser, por ejemplo, la posibilidad de cargar con código QR la tarjeta SUBE en nuestras terminales de autoservicio. Visualizamos mejor la llegada de los trenes también a las trenes, ¿no? Exactamente, la pantalla del último tren, entonces, del próximo tren, perdón, entonces nosotros podemos ver cuáles son los próximos trenes. Y bueno, estamos trabajando para tener la mejor frecuencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!